hola gente bienvenidos al canal estamos aquí con Kena Brits of Spirits y antes de comenzar pedirle como siempre que se suscriban al canal que den like que compartan que escriben en la caja de comentarios que le está pareciendo esta maravilla de juego mi gente muchísimas gracias a todos mis suscriptores muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente al canal se lo agradezco de todo corazón y vamos con el gameplay let's go bueno estamos en la fase final la batalla contra el jefe este yo pensé que en el capítulo anterior ya se terminaba con la batalla contra Toshi pero no aquí queda una batalla contra el loco este así que se va a armar la buena se viene papá ostia ostia perdo perdo vale sal 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 de ahí joder vale vale ok venga vamos hay peleita aquí fuera la música está riquísima tío joder se mueve el cabrón A ver, salta de aquí A ver si lo quitamos a este de arriba Poste todavía No muerto, vale No Venga Hay que atravesar el portal este ¡No le doy! A ver, no le di ahí ¡Hostia! ¡Cuidado! Vamos a usar la burbuja ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vaya, venga, venga! Estaría bien pegarle a la espalda ¿Qué tiene? ¡Ay! ¡No! ¡Joder! Vale, ya está, ya está Vale, perfecto Ah, no, la burbuja la he tenido Completo Vale, hay que rescatar a estos locos de aquí Ahí está ¡Uffa! Esto le... ¡No, no, no! ¡Alejate, alejate! ¡No! ¡No, tío! ¡No! Tenía que haber robado, loco ¡No, salta, 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 salta! Vale Ok Hay que llegar hasta allá ¡No! ¿Pero qué hago, loco? A ver Vale, aquí Allí Vale Y ahora, gente Ah, vale Esto hay que moverlo, parece ¿O no? Ya ni sé Ok ¿Cómo? Si le disparo No pasa nada Hay que pegarle con una bomba Pero es que la bomba no llega hasta allá ¡Uff! Y ahora aquí que volar Vale Vale, espérate Regresar atrás Activarla Vale, por aquí es la vuelta Ahora sí ¡No! Vale Ahora Vale, para acá ¡Dale, dale, dale! ¿Y ahora aquí? Sí, señor Perfecto ¡Venga! Vale Esto debe liberarlo ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah, no! ¿Es algo de aquí o qué? ¡No, no puedo salirme! ¡No, no puedo decirme! ¡No! ¡No, no puedo ir adelante! Vale, espérate, espérate, espérate No, no, no Pero no tiene barra de vida este loco ¿Ahora cómo lo mato? O sea, hay que hacer algo Vale, 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 vale Hay que mandar los robots, ok No, 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 no Vale, vida Coge vida, coge vida ¿Por qué no? Ahora sí Vale ¿Y esto qué es ahora? No, ¿dónde vas? Putrán, platrán, atrán, atrán Listen, hinten, cuando vas, qué tal Vale No Corre, 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 salde ahí, salde ahí Ah, me la he comido Vale, vida ¿Dónde está el tío este? Vale, aquí rueda Vale No Vale, vale, ahora, ahora es cuando es No, no Buah, vaya a seventar, no, no, no Vale, aquí había vida, coge vida Me ha pegado tío Vale, aquí hay que saltar creo No Vale, vale, ahora Te fuiste cabrón Te fuiste cabrón Joder, pero como mata este loco No A ver, cogemos vida Bien Bien, aquí va Empieza a esquivar el milagro Vale, ahora, ahora Vale, 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 vale Ahora a la flor, a la flor, a la flor Toma Toma Reestablecer el equilibrio Trofeo ganado Venga Mira los guapetones Jejeje Que guapo este Que guapo Ahí está el tío El jefe de la aldea Nuestros antepasados confiaban en el poder del santuario de la montaña Sus aguas alimentaban la aldea Nos daban la vida Fortalecía nuestro vínculo con el reino de los espíritus No entendí por qué nos traicionaban Nos traicionaban O sea Los dioses Eso De este pueblo Y él no entendía por qué no les ayudaba Nuestro hogar se desmoronaba Y la gente acudía a mí en busca de respuestas De respuestas Les fallé Y no pude Y no pude más que mirar Mientras la vida desaparecía De la aldea O sea Como iban muriendo las personas ¿Entonces no hacemos nada? Deberías actuar La criatura está conectada al equilibrio de la tierra Su presencia La hambruna Todo forma parte del ciclo natural La tierra necesita tiempo para curarse Debemos cruzar la montaña Es hora de buscar un nuevo hogar Tu fe en las viejas costumbres Te ciegan Parece que le dije Dirija a nuestro pueblo Y te seguirán Perdón Esto es tocadísimo Zajiro Tienes el poder para detener esto Deberíamos expulsarlo Suelta el báculo Toshi Acabaré con este sufrimiento Ya Y ahí fue el lío El se mandó a la montaña Por tal de ayudar a las personas De la aldea ¿Por qué nos castigas? A la criatura esta ¿Qué hemos hecho? Respóndeme ¿Cuánta gente tiene que morir? ¿Por qué? Dímelo No me des la espalda Escúchame Me estaba cabreado El Carmen Espalda Distribución ¡Este, Tala! Nos hemos entregado a ti No te necesitamos Ay, el viejo llevo tarde Se acabo Y esta fue la explosión Sahuro me dijo una vez que el cambio era parte esencial de la vida Sahuro es el viejito Comprendía el propósito de los... El miedo determinaba mis acciones y destruía algo hermoso Si hubiera escuchado a Sahuro, ¿cuántos más se habrían salvado? Lo siento, Toshi Se supone que no tenemos que sufrir tanto dolor La aflicción es natural, pero puede atraparnos, cambiar nuestra naturaleza Tu tormento ya ha durado suficiente Nada cambiará lo que ha sucedido aquí Debes perdonarte para que la tierra se cure Vamos, Toshi Vamos, Toshi Nuestro tiempo aquí ha terminado Que guapno, que guapno No, Toshi No, Toshi No, Toshi No, Toshi No, Toshi Tengo asustado Toca en la izquierda Adiós, Kenna Solo hay un espíritu más que tienes que ayudar Medita en el santuario de la montaña Supongo que es el mismo espíritu de ella, ¿no? De ella Puede que sea eso Qué guapa Adiós pequeño amigo Qué chulería Ahí abrí para hoy No se tiene que ir de ahí tan bello Qué guapo tío Ah estos son los que van a formar el bicho El gato ese Bueno era el gato el último espíritu que voy a rellevar Le da las gracias Qué belleza de juego tío Wow Qué guapo tío 16 personas Desarrollaron el juego Esto es una locura Lo que han logrado Una locura lo que han logrado con este juego Perdónenme estoy todavía Toma Kena Brits of Spirits Emberland Una belleza de juego Una belleza literalmente Un juegazo Un juegazo Como siempre hago Al final doy mi nota Sobre el juego Sobre el juego Sobre lo que he visto Ya les digo Esto no es Es algo totalmente subjetivo Trato de intentar de hacer O de dar la nota De una forma objetiva Pero como todos sabemos No existe el 100% de objetividad En la vida Así que como siempre digo Esto es una nota subjetiva Por lo que he visto Por lo que he jugado Y nada Mi nota sería Un 8,5 Un 8,5 Se merece este juego Un excelente juego Desarrollado Por 16 personas Un indie Y miren la maravilla Que han logrado hacer O sea Cuando se ponen Cuando de verdad Trabajan Con deseo Con amor Se hacen Juegazo Mi gente Nada Les dejo de dar la chapa Y como siempre les digo Cuídense mucho Si les quiero un montón Chao chao Nos vemos en la próxima Mi gente